Yo solo quiero quererte Te sueño todas las noches, aun estando contigo Yo soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio Quiero que mueras conmigo, este amor que está en mí Quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida Me hace daño quererte, tanto recelo, no admito Tengo celos de mirarte, si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire, que te ofrece el sobrillo Tengo celos de tu vida, porque es mi propia vida